Gloria Camila dice basta, abandona las redes sociales hasta nuevo aviso después de publicar un vídeo dramático llorando, temblando, acusando de sufrir grave acoso de todo el público desde que se estrenó el documental de su hermana Rocío Carrasco, una situación que le ha llevado a vivir constantemente en situaciones del pasado que no logra superar y además recalca que muchos no conocen su vida, así que la hija pequeña de Rocío Jurado ha decidido abandonar las redes por salud mental. Dinos por aquí abajo qué opinas de la publicación de Gloria Camila, déjanos tu me gusta al vídeo, suscríbete si no lo estás para apoyar el canal, nos vemos en el próximo.